Varias personas nos han manifestado que el Parque Central 27 de febrero del Cantón Girón requiere mayor atención. Con frecuencia en las mañanas se observa basura en los recipientes y desperdigado en las veredas. Ventajosamente los agentes de aseo lo limpian temprano. Otra preocupación es que en las últimas semanas se ha acentuado la presencia de personas con enfermedad de alcoholismo. Existen grupos numerosos que suelen reunirse y provocar algazaras sin que nadie haga algo para evitarlo, por lo que los transeúntes prefieren caminar por otros lados. Se ha vuelto habitual estos episodios manifiestan tanto en el Parque Central como en el Portal y también en el Parque de la Madre. El área verde también requiere atención. Es necesario podar el llano y quitar malezas que están creciendo aceleradamente, confundiéndose o tapando a las plantas ornamentales. La pileta también tiene su parte. En ocasiones se ha convertido en botadero de basura y aguas turbias. Además, uno de los espacios para las plantas y flores se ha convertido en un charco de agua y lodo. Del parque de una ciudad se dice que es el lugar donde se acogen a los visitantes para esparcimiento y recreo. Por ello es necesario dar una buena imagen de este lugar, mostrándolo limpio y ordenado, pero sobre todo seguro. Se pide presencia de policías y de los agentes de apoyo ciudadano para que así este lugar sea un sitio agradable para salir a recorrerlo y disfrutarlo a cualquier hora, del día o de la noche. De lo contrario, este espacio abierto al público corre el riesgo de convertirse en un sitio peligroso y de poco interés ciudadano.